Lo que estás a punto de ver es un extracto de mi megacurso de escultura en línea, el curso más completo en idioma español. Realización de una pieza réplica a partir de un molde. Cómo vaciar una pieza idéntica a la original a partir de un molde de caucho de silicón y fibra de vidrio. Apertura del molde. Una vez que el molde está completo, se separan las mitades removiendo la figura original en su interior. Vaciado de fibra de vidrio y resina. Cada parte del molde se rellena con unas capas de resina y fibra. Unión de las partes. Las partes del molde se vuelven a componer y se amarran fijamente. Apertura del molde. Se puede abrir el molde revelando en su interior la figura de resina idéntica a la original. Relleno de poliuretano. Para mayor resistencia, la figura hueca se puede, opcional, rellenar de espuma de poliuretano. Y ya tenemos la pieza final. Si disfrutaste de este fragmento, te invito a dar clic en el link de la pantalla o en la descripción de este video y enterarte de todo el contenido de mi megacurso de escultura en línea. Empieza hoy a aprender a tu ritmo y desde cualquier lugar en el mundo.